Al corte, al piso Se sube al trucho Me pide que la lleve a pasear Tengo la nocta en la noche Lista para usar Acá hay pilotos ahí, faltan muñecas Los guanas me escuchan por cantarle a la mecha La madrugada de nosotros vamos para costanera Donde están todas la utaquera Una vueltita con el perro Esta noche no le erro Pura cumbia con cencerro La puerta se te cerró Por gato, por loro, por bocón Me la llevo pa' morono y resolvemos Chamuyamos porita pero no nos vemos Cómo está para caerte que voy de lleno No te regales que andamos sueltos Clavado el mocho, paso el siniestro Esta noche quién se suma Caravana con el Nova Arranco con un tiki con un par de lobas Tu hacha plancha el piso cuando escuchan Nova Siempre corté casquito, no compro con moda Por donde a mí más balan vos venís y te roban Si tengo me la gasto no me pinta el soga No cortamos una jarra pegamos una rocha La que no te contesta acá se entrega sola Se pone loca cuando Cuando vengo del sur ella mueve el bumbun Arrima ese cucú que le hago un brr Cuando vengo del sur ella mueve el bumbun Arrima ese cucú que le hago un brr Se sube al trucho, me pide que la llegue a colar Voy para el cruce en el under solo para foliar Se sube al trucho, me pide que la llegue a pasear Tengo la nota en la noche lista para usar La J y la M, díselo Yonamix